Primera de Reyes 19 Esta es la situación Elías viene de tener una gran victoria Con los profetas Venciendo a los profetas Y como que está allá arriba Elías Sí, todos lo podemos hacer Pero ¿qué pasa? Ahí es donde comienza el versículo En donde Acab, que era el rey Va con su esposa Jezabel Y le dice Le cuenta toda la nueva De lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada A todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero Diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Entonces Jezabel se enoja Jezabel amaba a sus profetas Era una persona completamente pagana Que estaba totalmente en contra De todo lo profético Todo lo sobrenatural Todo lo que era de Dios Ella adoraba a dioses paganos Y estos profetas Los profetas que Elías mandó matar Eran sus profetas Entonces ella se enoja Y le manda un mensajero Diciendo Mañana a esta hora Tú vas a morir Imagínense que llegue un mensaje Del presidente O de la primera dama Que te dice Mañana tú vas a morir Porque esa es la situación Era la reina Ella era la reina Y le dice Mañana vas a morir Yo creo que todos Empezaríamos a temblar Empezaríamos a pensar ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me escondo? Y esa es la situación En la que está Elías Y dice En el versículo 3 Viendo pues el peligro Se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba Que está en Judá Y dejó allí A su criado Entonces ¿Qué hace Elías? Él sale corriendo Y se va Sale para proteger su vida Y ahí es donde Comienza a abrir una puerta Al desánimo Y muchas de las que estamos aquí Quizá no estamos al grado De que nos están persiguiendo Como perseguían a Elías Pero si hay una circunstancia En nuestra vida Que nos está persiguiendo Y que aparentemente No nos deja en paz Y que una y otra Y otra y otra vez Y cuando uno piensa Que ya se acabó Vuelve a aparecer Esta circunstancia En donde nos recuerda Constantemente Ey No te olvides Yo estoy aquí No te quedes tranquila Yo estoy aquí Y empezamos A abrir la puerta Al desánimo Ahora ¿Qué es el desánimo? El desánimo Es una sensación Asociada Con la tristeza Que incluye Cansancio Y la idea De que Todo lo que hagamos No merecerá la pena Porque ¿Para qué lo vamos a hacer? Si la circunstancia Es así Y ya no va a cambiar Entonces Es una sensación De tristeza Y de que Nada de lo que hagamos Va a cambiar Viene también Un cansancio Un agotamiento físico Un agotamiento mental Un agotamiento emocional Estamos cansadas Pudiéramos entender Que el desánimo Es como una especie De tristeza De baja intensidad Pero que se mantiene Con los días O las semanas ¿Ok? Una sensación de tristeza Y se mantiene En los días O las semanas En el caso Del desánimo Si podemos Afrontar Lo justo Y necesario Pero lo vivimos Sin ilusión Ni motivación O sea Tú puedes hacer Tu vida Puedes seguir Saliendo a trabajar Haciendo las cosas De la casa Y algo Que estaba yo Que sentía Del Espíritu Santo Es que muchas Hemos aprendido No sé si conocen El término Masking Que es que uno Se pone una máscara Por así decirlo En donde uno Sonríe Te preguntas ¿Cómo estás? Bien Muy bien Pero cuando tú Estás sola No estás bien Y es todo Una careta En donde Estás cansada De aparentar Lo que no No puedes afrontar Esa tristeza Que te tiene Desanimada Entonces Aquí llega La primera sorpresa El desánimo Muy al contrario De lo que creemos No es un problema Primario Sino una consecuencia Es una consecuencia A algo Que nos está afectando Algo externo El ser humano No se desanima Fácilmente Porque no es funcional Ni práctico Para él El desanimarse Pero el desánimo Siempre es una consecuencia O resultado De un problema raíz Que si no solucionamos A tiempo Desencadena El desánimo Entonces El desánimo Viene a consecuencia De un problema raíz Hay un problema No es que de repente Me levanté Y estoy desanimada ¿Y por qué estás desanimada? No sé Me vino el desánimo Yo estoy desanimada No Sino que el desánimo Es una consecuencia Una consecuencia De un problema raíz Pasó algo Hubo una circunstancia En tu vida Hubo un suceso En tu vida Que ocasionó Que no lo supimos Manejar a tiempo No lo supimos Tratar Quizá En el momento Cuando teníamos Que tratarlo Y ese Ese problema Ahora Está desencadenando El El desánimo Por ejemplo En la vida de Elías Podemos ver Que este suceso Es Que Jezabel Le dice Te voy a matar Te voy a Perseguir Y no me importa En donde tú estés Pero yo Te voy a matar Y comienza Este Este problema En la vida De Elías En donde El dice Me van a matar Me van a matar Me van a matar Y tiene que salir Corriendo Y de repente El desánimo El desánimo Como hablábamos Es una tristeza En un Grado menor Que es Si uno no lo trata Por días O semanas Es lo que Tiene que durar El desánimo Después normalmente Desaparece Porque uno lo trata Pero si uno No trata El desánimo Y después Ya pasan Meses Viene la desesperanza Abre la puerta A la desesperanza Y la desesperanza Ya es un grado Mayor Del desánimo Y Podemos ver Como Elías Pasa por Distintas etapas Estaba hablando Con una amiga Que es Psicóloga Y le estaba hablando Sobre este mismo tema Y le decía A ver cuéntame Cuéntame Cómo Cuáles son las etapas Por las que pasa Una persona Que está desesperanzada Qué Qué pasos Uno tiene que ir viendo De que Ah mira Sabes qué Si me está pasando Este 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 todavía quizá Lo estoy sabiendo manejar Pero es súper importante Que podamos aprender Sobre estos pasos Estas etapas Para que si las estamos pasando O si en algún momento Las llegáramos a empezar A experimentar Las podamos reconocer Y que podamos nosotros Hacer algo al respecto Porque cuantos saben Que cuando es expuesto Una situación De repente dice uno Ah eso es lo que me está pasando No es que estoy loca No es que Nada tiene sentido Sino que Simplemente Estoy experimentando Una desesperanza Y el primer paso Que ella me estaba diciendo Es la soledad Uno 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 tiende a aislarse Cuando viene el desánimo Cuando viene la desesperanza Uno empieza a aislarse Y aquí en el caso de Elías Podemos ver como Lo primero que hace Es que él sale Se va Pero él deja a su criado ¿Y quién era su criado? Su criado era el que estaba con él En todo momento El que lo ayudó a atravesar Las distintas circunstancias El que lo vio hacer milagros El que estaba con él Cuando revivió al hijo De esta mujer Entonces Su criado era una persona Con quien Él podía apoyarse Y yo creo que eran amigos Yo creo que Claro era su criado Pero igual Ha de haber habido Una relación entre ellos ¿Y qué pasa? El desánimo Te viene a querer aislar Te quiere solo Porque ¿Cuántos saben Que cuando uno está Con alguien Es más fácil El protegerse La Biblia lo dice Ahora lo vamos a leer Que cuando uno está Con otra persona Esa persona Si tú caes Te puede ayudar a levantarte Si tú tienes frío Se juntan Y se pueden dar calor Si están peleando Con enemigos Se ponen espalda Contra espalda Y que pueden vencer A diferencia De cuando uno está solo Si tú te caes ¿Quién te levanta? No, estás ahí tirado En el piso ¿Verdad? Me estaba acordando Fuimos a esquiar Y fuimos con una amiga Y estaba ella Esquiando Y se cayó Y estaba tirada Ahí en el medio Con los esquís Y estaba ahí Y veía que pasaban Todos por ahí Y ella tirada Y decía No me puedo parar Y lo ve al pastor Israel Que estaba abajo Y le dice Irra, ayúdame Y el irra No puedo Porque también Hay que decir Sus capacidades para esquiar No son muy buenas Que digamos Entonces dijo Si yo subo También me voy a caer Y no voy a poder hacerlo Así que estaba ella Tirada ahí En la nieve Y muchas veces Así nos sentimos Como que estamos solos Y que estamos tirados Ahí en la nieve Y que la gente pasa Y que nadie te ayuda Pero simplemente Es una mentira Del enemigo Que está sola Tú no estás sola Mira a tu alrededor Tú no estás sola Quizá puedas estar tú Aquí en este mismo momento Y tú puedas decir Bueno no importa Estoy con un montón De personas Pero estoy sola No Eso no es cierto Hay mucha gente A tu alrededor Que te ama Que te quiere Que está dispuesto A escucharte Que está dispuesto A levantarte Si tú has caído En Eclesiastes 4 Del 9 al 12 Dice Es mejor ser dos Que uno Porque ambos Pueden ayudarse Mutuamente A lograr el éxito Si uno cae El otro puede darle La mano Y ayudarle Pero el que cae Y está solo Ese sí que está En problemas Del mismo modo Si dos personas Se recuestan Juntas Pueden brindarle Calor mutuamente Pero como hace Uno solo Para entrar En calor Alguien que está Solo puede ser Atacado Y vencido Pero si son dos Se ponen De espalda Con espalda Y vencen Mejor Si son tres Porque una cuerda Triple No se corta Fácilmente Pongamos el peor Escenario Realmente está sola Realmente No hay nadie Todo el mundo Te dejó Realmente Que sea así Esta es la Pero situación Ni siquiera Así Es cierto El que está Sola Porque Dios Está contigo Su Espíritu Santo Está contigo Y si Él está contigo No hay nada Ni nadie Que se pueda Levantar Él te va a tomar De tu mano Él te va a levantar Él te va a sacar Del pozo De la desesperación Y vas a poder Salir adelante Entonces Lo primero Que el desánimo Viene a decir Es que tú Estás sola Y eso no es cierto Lo segundo Viene una falta De sentido De la vida Pierde sentido Las cosas básicas Empezamos a Pensar Que no servimos En la vida No funcionamos En la vida Pero a veces Uno solo Necesita descansar A veces Uno solo Necesita comer Y alimentarse Bien ¿Por qué? Porque como Empiezan Todos estos Pensamientos Atacar nuestra Mente Cuando te toca Dormir No duermes Porque estás Puro pensando Ay que voy a hacer Con esto Ay no Es que sí Es que está Terrible esta Situación Y si hubiera Hecho esto Y si hubiera Hecho aquello Y entonces Uno se empieza A privar De poder Descansar Después Claro No es el caso Muchas veces De todas Pero también Hasta alimentarnos Nos cuesta Comernos Es que no No quiero comer No me siento bien No necesito el comer Y nos empezamos A privar De las cosas Más básicas En el versículo Cuatro A ver vamos Para arriba Dice Y él se fue Por el desierto Solo Cuando dejó A su criado Y vino Y se sentó Debajo De un enebro Y deseando Morirse Dijo Basta Ya Oh Jehová Quítame La vida Pues no Soy yo Mejor que Mis padres Él ya estaba Cansado Ya estaba Cansado Estaba agotado Yo creo que Él pensaba Señor Si yo he sido Tan fiel Contigo Si yo he estado En todas Porque Señor Tengo que estar Experimentando esto Mejor es más fácil Quítame la vida Y se sentó En el enebro Y dice Y echándose Debajo del enebro Se quedó Dormido Estaba cansado Y aquí Luego Un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Y come No le dijo Oye Elías ¿Qué te pasa? Oye Hablemos Si yo sé Que te No le dijo Oye Come Levántate Come Antes de Hablar Antes de Solucionar el tema Dios sabía Que necesitaba Descansar Primero Y que necesitaba Comer ¿Verdad? Hasta el día de hoy Todas necesitamos Descanso Y todas necesitamos Alimentarnos bien Y entonces Él miró Y aquí A su cabecera Una torta Cocida Sobre las Ascuas Y una vasija De agua Y comió Y bebió Y volvió A dormirse Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate Y come O sea Se acostó Lo levantó El ángel Comió Se volvió A acostar De vuelta Viene el ángel Otra vez Y lo vuelve A levantar Y dice Vuelve a comer O sea Hace rato Que no dormía Y hace rato Que no comía Bien Porque para Haber estado Tan cansado De haber dormido Tanto Y de necesitar Comer Yo creo Que él salió Corriendo Y se había olvidado De las cosas Más básicas Y dice Y comió Y bebió Y fortalecido Con aquella comida Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta Oreb En el monte De Dios Entonces viene La soledad Viene la falta De sentido A la vida Y después Viene la crítica Criticamos Cada una De las cosas Que están A nuestro alrededor Todo es malo Me levanto Enojada Me levanto Con rabia Dejo de disfrutar La vida Todo Todo me molesta Y como mujeres Tendemos más tendencia A ver lo malo Que a ver lo bueno Pero aquí ya es En extremo Y en el versículo 9 Dice Y allí se metió En una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces? Aquí Elías Después de que Descansó Después de que comió Y está en la cueva Ahí viene el Señor Y le dice ¿Qué haces aquí Elías? Estaba en una cueva Estaba metido En una cueva Escondido Y yo creo que Esos 40 días Que él caminó Tiene que haber estado Pensando De todo ¿Para qué estoy? ¿Para qué soy el profeta Del Señor? Si ni siquiera Puedo hacer las cosas bien Y me matan Después El pueblo es súper Desagradecido Y empezó Él a maquinar Todos estos pensamientos Y le dice Y él respondió He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Se empieza a quejar Yo tengo Un vivo celo Por ti Señor Y todos los demás No les interesa Todos son Unos pecadores Que han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado A espada A tus profetas Y no habían Matado A los profetas Él había matado Pero había matado A los profetas De Jezabel O sea Tiene como Una realidad Distorsionada De lo que está pasando Y eso ocasiona El desánimo Que empezamos A interpretar Las situaciones De una forma Equivocada Desde nuestra realidad Es como Que nos ponemos Unos lentes Desde nuestra Perspectiva De desánimo Y vemos Todo Desde esos lentes Si nos ponemos Unos lentes Color rosa ¿De qué color Vamos a ver Todo? Rosa Esto es lo mismo Si nos ponemos Nuestros lentes De desánimo Vamos a ver Todo Desde El desánimo Y dice Solo yo He quedado Y me buscan Para quitarme La vida Viene la crítica En donde Todo Es malo Y después De eso Vienen Episodios Depresivos ¿Por qué? Porque abrimos La puerta A la desesperanza Ya Nada Vale la pena ¿Qué es la desesperanza? Es el sentimiento De no encontrar Alternativas De solución Ya no hay solución La cosa está Tan mal Que no hay solución Ante una determinada Situación O De no tener Expectativas De futuro Y que frecuentemente Se acompaña De la ausencia De un sentimiento De trascendencia Siendo el estado De ánimo Que reina Que reina Previo A la tentativa O al acto Suicida Se lo voy a leer De vuelta ¿Ok? La desesperanza Es el sentimiento De no encontrar Alternativas De solución Ante una determinada Situación O de no tener Expectativas Del futuro Y que frecuentemente Se acompaña De la ausencia De un sentimiento De trascendencia Siendo el estado De ánimo Que reina Previo A la tentativa O al acto Suicida Vienen pensamientos De muerte Y lo vemos Ahí en Elías Señor Mejor quítame La vida Basta Ya Ya no puedo más Ya no hay solución Ya no hay Forma De acabar Con mi problema La cosa Se puso tan mal Que ya no hay Salida Esa es la Desesperanza No ver No hay salida Y aunque te digan Ey la cosa No está tan mal Puedes hacer esto Esto No, 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 no No Nada va a funcionar Y en donde nos metemos En una burbuja En donde ya decimos Para qué voy a vivir Ya no encuentro Trascendencia En el futuro Ya no encuentro El sentido Del futuro Mejor mátame Señor Mejor mátame Y nadie Nadie está Exento De pasar Por estos Pensamientos Inclusive Jesús Cuando estuvo En el desierto Se acuerdan Que dice Que él Estaba En los 40 días Que no había Comido No había Bebido Era cuando Más débil Estaba Y ahí se aparece El diablo Y que le dice Oye Tírate Del templo Lo llevó A la punta Del templo ¿Verdad? Y le dice Tírate Del templo A ver si tus ángeles Y pídele a los ángeles Que te agarren Estaba teniendo Pensamientos suicidas Eso es un pensamiento Suicida Entonces Si Jesús Tuvo que batallar Con estos pensamientos ¿Por qué nosotros Pensamos Que vamos a estar Exento de esto? ¿Y saben qué es lo peor? Yo siempre digo El diablo Es un desgraciado Porque aprovecha Cuando estás En tu momento De más debilidad Cuando estás En tu momento De más tristeza Cuando ya sientes Que estás en el piso ¿Vieron la película De Barbie? Cuando la Barbie Estaba tirada En el piso Y ahí con la cabeza Y no No vale la pena Cuando estamos así En donde ya no le vemos Sentido ¿Para qué voy a levantarme? ¿Para qué voy a salir Adelante? Y ahí es cuando Viene el enemigo Y ahí aprovecha Y te dice ¿Para qué sigues viviendo? ¿Para qué estás aquí? Es más fácil Que te quites la vida Es más fácil Para la gente A tu alrededor Que tú ya no estés Porque comienza Con mentiras Y te comienza A meter pensamientos En donde Como uno está débil Como uno está cansado Como uno está afligido Como uno ya no ve Solución alrededor Uno empieza a escuchar Estos pensamientos Y empieza a pensar Que es uno El que lo está pensando Pero no es el enemigo Hablando A tu oído Y ahí es donde Nosotras tenemos Que ser Mujeres sabias Que aprendamos A identificar Las voces Que te están hablando ¿Qué voz Estás escuchando? Muchas veces Es más fácil Escuchar al enemigo Que escuchar La voz de Dios Y hay gente Que viene Ay pastora Usted que escucha La voz de Dios O usted que a Dios La escucha Tú también Puedes escuchar A Dios Tú también Puedes hablarle A Dios Él te dio Oídos Él te dio Ojos Él te dio Boca Para que tú Puedas hablar Tú puedas Verlo a Él Tú puedas Escucharlo Pero como les digo Estamos en esa burbuja En donde la desesperanza Es la que reina En nuestra vida Y donde ya no vemos Solución Ya no vale la pena No Ya estoy grande Ya ¿Para qué voy a seguir viviendo? Ya no tengo Esperanza Ya Los mejores años De mi vida Quedaron atrás Debí de haber hecho esto Cuando era más joven Pero ahora que estoy Más grande ¿Para qué? ¿Para qué sigo Señor? Sería más fácil Me duele el cuerpo Me duele aquí Mis hijos No me prestan atención Están ellos en su vida Estoy sola ¿Por qué? Es más fácil Señor Ya llévame Y esas son mentiras Del enemigo Que tú tienes que aprender A reconocer Y se sentó debajo De un enebro Y deseando morirse Dijo Basta Ya Oh Jehová Quítame la vida Y mientras estaba preparando El mensaje Yo sentía Como hay muchas Que están En el primer paso En la desesperanza De cuando estaba Huyendo Con la soledad En donde quizá Ya no le estabas Hallando mucho sentido Y te estabas Y te estabas criticando Pero hay muchas De las que están aquí Que ya están En este último paso En donde dices Señor Basta ya Ya no aguanto más Ya no aguanto más Quítame la vida Ya no quiero estar aquí Quizá Hay muchas Que dijeron Señor Háblame Este día Si tú no me hablas Este día Yo ya no quiero Seguir viviendo Yo ya no quiero Seguir existiendo Pero el Señor Te ama tanto Te ama tanto Que Él te trajo Aquí a este lugar Él hizo Que te conectaras A través de esta transmisión Para decirte Que tu vida Vale Tu vida Vale tanto Vale tanto Él te ama Tanto A mí Si a ti Pero es que no sabes Todo lo que he hecho Todo lo que he pasado Todo lo que he atravesado No importa Dios te ama Te ama como eres Él te creó Él te formó Él mandó a su Hijo Para que tú No tuvieras que morir Para que tú No tuvieras que vivir Una vida En angustia En tristeza En dolor Él mandó a Jesucristo Para que tú Pudieras tener vida Y vida en abundancia En donde tú Puedas ser feliz En donde tú Puedas sonreír En donde tú Puedas disfrutar De todas las bendiciones Que el Señor Tiene para tu vida Esta vida No tiene que ser Una vida De martirio Esta vida No tiene que ser Una vida De tristeza Dios murió Por ti Jesús murió Por ti Y Él cargó Con cada una De tus enfermedades De tus dolores De tus maldiciones Para que Para que tú Pudieras tener vida Y vida En abundancia Amén Dale un fuerte Aplauso Al Señor Y dile Gracias Señor Gracias porque tú Moriste por mí En Salmo 139 Si me puede acompañar El piano Solamente el piano En Salmo 139 Del 14 Al 19 El salmista David David no tuvo Una vida fácil A veces uno dice Es que él era rey Él fue el rey Que conforma El corazón del corazón El corazón del Señor Y uno como que Idealiza A David Pero David No tuvo una vida fácil Por 15 años 15 años Mira A Eliseo Lo estuvieron persiguiendo Para matarlo 40 días 40 días Pero a David Lo estuvieron persiguiendo 15 años Saúl El rey Lo estaba persiguiendo Para matarlo Por 15 años Pero David ¿Qué pasó? David no se Se desanimaba Sí Porque todas No estamos exentos De desanimarnos Pero cuando Él se desanimaba Él enfocaba Sus ojos En Dios Y él escribió Este Salmo Que dice Te alabo Señor Porque Soy una creación Admirable Tus obras Son maravillosas Y esto Lo sé muy bien Siempre decimos eso Que tenía muy alta estima De él ¿Verdad? Se veía en el espejo Y decía Wow Señor Te alabo Porque tu creación Es admirable Soy admirable Hay que empezar A aplicar eso Chiquillas Cuando se levanten Véanse en el espejo Y digan Wow Señor Admirable Te pasaste Te pasaste Señor Pero oigan Si nosotros No nos creemos El cuento ¿Quién? ¿Quién va a hacer Que te creas El cuento? Levántate Cada mañana Y dile Señor Admirables Son tus obras Dice Te alabo Porque soy Una creación Admirable A ver Repitan conmigo Te alabo Porque soy Una creación Admirable Ahora No solamente Lo repitan Créelo Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Una creación Admirable Increíble Cómo Cómo somos Realmente Una creación Admirable Tenemos pensamientos Si tú ves Si tú ves a la persona A tu lado Nadie se parece A la persona Que está a su lado Cada uno Es única Y muchas veces La sociedad Nos ha querido Llevar a quitar Las diferencias Y que somos Todos iguales Eso no funciona No somos iguales Cada uno Es distinto Cada uno Tiene una personalidad Distinta Dios te creó Y dice Mis huesos No te fueron Desconocidos Cuando en lo más Recóndito Yo era formado El Señor No te desconoce El Señor Sabe quién eres Y sabe tan bien Quién eres Que Él mismo Te formó Cuando estabas En la pancita De tu mamá Yo no sé En qué Cómo tú llegaste A esta tierra Si fuiste Deseada O no fuiste Deseada Pero déjame decirte Tú fuiste Deseada Dios deseaba Que tú vinieras A esta tierra Dios deseaba Que tú llegaras Aquí Tú eres Escogida Y tú fuiste Formada Por el autor De la vida Y dice Cuando en lo más Profundo de la tierra Era yo Entre tejido Tus ojos Vieron mi cuerpo En gestación Cuando estabas En la pancita Dios estaba Viéndote Dios veía Cada día Cómo ibas Creciendo Cómo te ibas Formando Cómo tus bracitos Tus deditos Se iban formando Cada una De tus órganos El Señor Lo estaba Formando Y dice Todo Estaba ya escrito En tu libro En tu libro Todos mis días Se estaban diseñando Se van diseñando A medida Que van avanzando Los días No Desde que tú Estabas En la pancita Dios ya tenía El libro Escrito Cada día Lo que ibas a hacer Lo que ibas a aprender Cómo te ibas a mover Cuál es tu propósito Por qué tú estás En esta tierra Tú no estás aquí Por casualidad No fue un error Que tú llegaras A este lugar A este planeta No es un error Que tú estés aquí El día de hoy Tú no eres Un accidente Muchas veces De las que estamos aquí Han pensado alguna vez Yo fui un accidente No sé Ni para qué vine Realmente Yo no tendría Por qué haber estado aquí Pero tú no eres Un accidente Aquí dice Todos mis días Se estaban diseñando Aunque no existía Uno solo de ellos Todavía tú Ni habías llegado A la tierra Y tus días Ya están diseñados Pero qué pasa Muchas veces Somos un libro Y porque En una de nuestras hojas Estamos pasando Por una temporada difícil O porque alguien Quiere venir Y arrancar Esa hoja De tu libro O quiere venir A manchar Esa hoja De tu libro No significa Que ya no merezcas Vivir No significa Que ya no Tiene sentido El que estés aquí Dios quiere Pasar esa hoja Dios quiere Que tú Pases Esa hoja Él quiere ayudarte A pasar una hoja No puedes decidir Si un libro Es bueno O no es bueno En base A una hoja Tú tienes que leer Todo el libro Todo el libro Y saben Y saben Que es lo maravilloso Que si tú Le entregas Tu vida A Dios Si tú Dejas en control Que ese libro Sea Dios El que siga Escribiéndole El que El hacerle caso Al autor De tu vida Esa hoja Va a pasar Y dice Que es lo mejor De todo Dice que ganamos Eso es lo mejor De todo Que al final De tus días Tú vas a ganar Tú vas a prevalecer Tú eres una hija De Dios Tú eres una princesa De Dios Somos reyes Y reinas Y sacerdotes Y sacerdotisas De Dios Pero a veces Nos han querido Venir a poner el pie Y decir Eso no es para ti Tú no eres especial Pero Dios dijo Cuando tú Estabas en la pancita Mis ojos Te vieron Cada uno De tus días Yo lo escribí Cada uno De tus días Dios Los ha escrito No vengas A arrancar Las hojas De tu libro No vengas A poner fin A tu libro Por Una Mala hoja De tu libro Dios está contigo Y si Dios Está contigo No hay nada Ni nadie En Salmos 42 5 dice ¿Por qué Voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar Preocupado? Este es David Diciendo ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar Preocupado? Mi esperanza He puesto en Dios A quien todavía Seguiré Alabando Él es mi Dios Y salvador Él es tu Dios Él es tu salvador Él es tu esperanza Si habías estado Con desesperanza Dios viene a devolverte La esperanza La esperanza De vivir La esperanza De que Dios Tiene el control Y Él Él no te va A desilusionar Él no Te va A desilusionar Quizá tú dices Es que Ya ha pasado Tanto tiempo Tranquila Dios Va a aparecer Dios Quiere aparecer En tu vida Dios Quiere aparecerse En medio De tu circunstancia En medio De tu problema Dios Es el que Tiene La solución Para ti No tienes tú Ni siquiera Que decir Ay es que Si hago esta estrategia Y si hago esto Dios Lo va a hacer David No tuvo que Pelear con Saúl David Tuvo muchas Oportunidades Para matar A Saúl Inclusive Estaba Saúl Dormido Estaba Al lado David Sus hombres Le decían Mátalo Está ahí Mátalo Nadie se va a enterar Se acabó el problema Pero David Entendió Este no es Mi problema Este Yo no voy a tocar Al ungido De Dios Él sabía Que Él no podía Tener Sangre Inocente En sus manos Él no podía Tener sangre Inocente Él sabía Para lo que había Sido llamado Él sabía Quién era Él Y a mí me encanta Porque David Inclusive Antes de estar En el antiguo Pacto Él tenía Una revelación De quién Era Dios Y quién Era Él En Dios Y lo mismo El Espíritu Santo Está en este lugar Y yo veo Como ya está Ministrando A muchas A muchas De ustedes Y el Espíritu Santo Quiere venir A decirte Yo estoy Contigo Yo estoy Contigo Como estuve Con David Como estuve Con Moisés Como estuve Con Elías Ahí estoy Yo Ahí estoy Yo ¿Qué tenemos Que hacer? ¿Cómo hacemos Para salir Adelante? Lo primero Es identificar Algo no está Bien en mi vida Hay algo Que no está Funcionando bien Y una vez Que ya Puedes entender Quizás yo estaba Hablando Y el Espíritu Santo Te estaba mostrando Que hay áreas En tu vida Que no estaban Bien Lo primero Es identificar Y decir Es cierto Hay algo en mí Que no está bien Lo segundo Es tomar La determinación Y preguntarte ¿Quiero seguir Así? ¿O quiero salir Adelante? Porque es válido Hay personas Que no quieren salir Que quizás Ya están Tan Que piensan Que ya Y no tienen Ni la fuerza Para seguir Pero este es El día En donde Dios Te está diciendo ¿Quieres seguir así? ¿O quieres que yo Te saque De ese lugar? Y luego Preguntarte ¿Puedo salir Sola? ¿O necesito Ayuda? Dios está contigo Dios te va a ayudar Dios puede contigo Pero hay personas Que quizás Necesitan Herramientas Para cuando La vida Venga Nuevamente Con problemas No te vuelvas A meter En el mismo Hoyo De la desesperación En la misma cueva Y hay profesionales Que te pueden ayudar A darte Estas herramientas Para que puedas Afrontar La vida De la mejor Forma Es súper importante Señor ¿Puedo yo Sola contigo? ¿O necesito También buscar Ayuda? Y está bien Buscar ayuda Está bien Buscar ayuda Con tus líderes Con tus pastores Con psicólogos Es válido Se necesita Uno necesita Herramientas Que no tenemos En este momento Para poder afrontar La vida Cuatro Retomar Cosas Que dejaste hacer Empezar A retomar Cosas Que quizás Tu desánimo Te privó Quizás tú Hacías mucho ejercicio Antes Y después Te desanimaste No, ya no ¿Para qué? ¿Cuál es el punto De hacer ejercicio? Quizás te gustaba Cocinar Quizás Salían Como familia Una vez a la semana Quizás con tus hijos Hacías alguna actividad Que dejaste de hacer Empieza a retomar Las distintas cosas Toma acción En pos De retomar Tu vida Sal de la cueva Sal de ese lugar Y me encanta Porque Dios manda A Elías A salir de la cueva Y a retomar Su ministerio Si uno ve En el versículo En el versículo 9 Dice Y allí se metió En la cueva Donde pasó la noche Y vino a palabra De Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí? Elías Y Él respondió He sentido un vivo Celo por Jehová Dios de los ejércitos Y todo lo que le dice Y en el versículo 11 Le dice Él le dijo Sal fuera Dios le dice Sal fuera Sal de la cueva No te quedes No te quedes en la cueva Dios viene a decirte Hoy sal fuera Sal de la cueva No te quedes ahí Y ponte en el monte Delante de Jehová Y aquí que Jehová Que pasaba Y un grande Y poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba las peñas Delante de Jehová Pero Jehová No estaba en el viento Y tras el viento Un terremoto Pero Jehová No estaba en el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Pero Jehová No estaba en el fuego Y tras el fuego Un silbido Apacible Y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Y aquí una voz Vino a él Y le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Y después va Y le dice Ve Y unge por rey Al que iba a tomar El lugar de Acap Y le dice Ve Y unge a Eliseo Como profeta Y le dice Sal de la cueva Reactívate Muévete Comienza a vivir Para lo que te llamé Recuerda ¿Cuál es el propósito Que hay en tu vida? ¿Cuánta gente Que no conoce De Dios Y que necesita Que tú le hables De Dios Pero estamos Tan metidas En nuestro problema Que no nos damos cuenta Y necesitamos El día de hoy Comenzar A accionar En pos De recuperar Mi sanidad emocional Mi sanidad mental No No te quedes Esperando Que va a venir Algo Automáticamente Y te va a sacar No Tú tienes Que hacer algo Al respecto Tú tienes Que moverte Tú tienes Que abrir tu boca Tú tienes Que pedir ayuda Tú tienes Que reconocer Que algo No está bien Y ahí Es cuando el Señor Se va a manifestar Por último Así mismo Mis caminos Están más altos Que tus caminos Y mis pensamientos Más altos Que tus pensamientos En Salmos 33 11 dice Pero los planes Del Señor Se mantienen Firmes Para siempre Y sus propósitos Nunca Serán frustrados El propósito De Dios No ha sido Anulado En tu vida No ha sido Anulado El propósito De Dios Sigue Firme Sigue Vigente Si tú Estás respirando Todavía Todavía Hay algo Que Dios Quiere para tu vida Todavía Dios tiene Un propósito Para tu vida Tú tienes Un propósito Y de ahí Donde estás Quiero animarte Que puedas Levantarte Y el día De hoy Si tú Sentías Que hay áreas En tu vida En donde El desánimo Ha querido Venir A desalentarte En donde La desesperanza Se ha venido A manifestar El día De hoy Dios Quiere venir Así como En esa cueva E irrumpir Y decirte Y decirte ¿Qué haces Aquí? Si yo Te llamé Para cosas Tan Grandes Señores Que no Lo puedo Ver No lo Puedo Hacer No lo Tienes Que hacer Tú Sola Dios Está Contigo Dios Te ama Tanto Pero Pero hemos Abierto Puertas Al desánimo Hemos Abierto Puertas A escuchar La voz Del enemigo Y el Señor Quiere hoy Romper Con cada Uno De esas Cosas Y ahí Donde Estás Vamos A hacer Una oración Señor Tú Estás Conmigo Señor Tú Guías Mis pasos Señor Tú Eres El que Cuando estoy Atravesando El valle De sombra Y de muerte Señor Tú Eres El que Me dice Que no Tema Mal Alguno Porque Tú Estás Conmigo Tú Me harás Descansar En delicados Pastos Y Señor En este Día Me levanto Y decido Salir De mi Cueva Repite Conmigo Decido Salir De mi Cueva El día De hoy Ya no Más Ya no Más Basta Decido Levantarme Decido Pasar La página Del libro Decido Caminar En tus Propósitos Y dile Espíritu Santo Abre mis Oídos Para Escucharte A ti Abre mis Ojos Para verte A ti En medio De la Circunstancia En medio Del problema En medio De la Tormenta Que mis Ojos Puedan Verte A ti Y declarar Señor Tú Estás Conmigo Tú Estás Conmigo Si tú Estás Conmigo No hay Nada Ni nadie Que se pueda Levantar Y yo decido El día De hoy Creerte Y di conmigo Señor Te pido Perdón Si he creído En las mentiras Del enemigo Te pido Perdón Señor Y yo Renuncio A toda Voz Que ha Querido Venir A tirarme Que ha Querido Venir A anular Mi propósito Que ha Querido Venir A anular Mi vida Señor Yo no Me alineo Con ellos Y el día De hoy Yo decido Creerte A ti Dile Señor Yo te creo A ti Yo te creo A tu palabra Yo creo Lo que tú Hablas De mí Gracias Porque soy Tu obra Maestra Dile Gracias Porque soy Tu obra Maestra Gracias Porque tú Me consuelas Porque tú Señor Eres Jehová Misil Tú eres El que Peleas Mis batallas Dile Jehová Tú eres El que Peleas Mis batallas No soy Yo El que Tiene que Ir Sino que Tú vas Como el Comandante De los Ejércitos Y que Va Y que Pelea Y Señor Como dice Tu palabra Anulando El acta De los Decretos Que había En contra De nosotros Que nos Era contraria Quitándola De en medio Y clavándola En la cruz Y despojando A los Principados Y a las Potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Gracias Señor Por tu Victoria Dile Gracias Señor Por tu Victoria Gracias Señor Porque tú Anulaste El acta De los Decretos Que era Contraria En mi Vida Decía Que yo Merecía Morir Decía Que yo Merecía Estar En esa Cruz Pero tú Señor Tomaste Mi lugar Y te Doy Gracias Dile Gracias Gracias Señor Gracias Porque tú Tú eres Bueno Gracias Señor Porque el Día De hoy Decido Vivir Mi Vida En Plenitud Y conmigo Decido Vivir Mi Vida En Plenitud Toda La cadena Se rompe Todo Yugo Se pudre En el Nombre De Jesús Y declaramos Libertad Libertad En las Mentes Libertad En los Cuerpos Libertad Señor En el Espíritu Libertad Que diga El Cautivo Libre Soy Libre Soy Tú eres Libre El Día De Hoy Tú Eres Libre Tú Eres Libre Tú Eres Libre Créelo Créelo El Día De Hoy Y dile Señor Yo soy Libre Yo soy Libre Yo soy Libre Para Danzar Yo soy Libre Para Adorarte Yo soy Libre Para Reírme Yo soy Libre Señor Todo lo que El Enemigo Había Obrado En mi Contra Había Planeado En mi Contra Señor Tú lo Cancelaste En la Cruz Y te Doy Gracias Dile Gracias Señor Gracias Señor Porque soy Libre Porque soy Libre Y porque Para Siempre Son Tus Misericordias Para Siempre Tu Bondad Me Persigue Tu Bondad Va Detrás De Mi Tu Bondad Va Delante De Mi Tu Bondad Va De Un Lado Va Del Otro Lado Porque Tú Eres Mi Dios Tú Eres Mi Dios Y no Hay Nada Ninguna Potestad Ningún Demonio Nada Nada Del Reino De Las Tinieblas Que Te Pueda Hacer Frente Y Te Doy Gracias Gracias Señor Porque Tú Eres Mi Padre Porque Tú Eres Mi Padre Tú Eres Mi Padre Y Tú Cuidas De Mi Vida Tú Cuidas Mi Mente Tú Cuidas Mis Pensamientos Tú Cuidas Mis Emociones Dile Señor Rindo Mi Vida Adelante De Ti Me Rindo Delante De Ti Me Rindo Delante De Ti Perdóname Señor Abre Con Tu Boca Y Dile Perdóname Señor Perdóname Si No Te He Escuchado Perdóname Señor Si Te He Dejado Del Lado El Día De Hoy Yo Vuelvo Yo Vuelvo A Ti Yo Vuelvo A Ti Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Sopla Señor Sopla Señor Manifiestate Señor Manifiestate Señor Manifiestate Yo veía Como El valle De los Huesos Hay Muchas De Ustedes Que Estaban Como Esos Huesos Secos Y Llegaron A Ese Lugar Como Los Huesos Secos Y El Señor Dice Profetiza Sobre Esos Huesos Y Aquí Yo Hago Entrar Espíritu En Vosotros Y Viviréis Y Viviréis El Espíritu Del Señor Está Sobre Nosotros El Espíritu Del Señor Está En Este Lugar Levanta Tus Manos Cierra Tus Ojos Y Comienza A Recibir El Soplo Del Espíritu Santo Y Dice Profetiza Al Espíritu Profetiza Hijo De Hombre Y Dí Al Espíritu Así Ha Dicho Jehová El Señor Espíritu Ven De Los Cuatro Vientos Y Sopla Sobre Estos Muertos Y Vivirán Sopla Espíritu Mano Sopla Espíritu Santo Sobre Estos Muertos Sopla Señor Comienza A Vivir Comienza A Vivir Y Profeticé Como Me Había Mandado Y Entró Espíritu En Ellos Entró Espíritu En Ellos El Espíritu Del Señor Que Estaba En Este Valle Está En Este Lugar Y Comienza A Soplar En Ti Comienza A Vivar Tus Huesos Comienza A Vivificar Cada Uno De Ellos Y Así Ha Dicho Jehová El Señor He Aquí Yo Abro Vuestros Sepulcros Pueblo Mío Y Os Haré Subir De Vuestras Sepulturas Y Os Traeré A La Tierra De Israel Y Sabréis Que Yo Soy Jehová Y Pondré Mi Espíritu En Vosotros Y Viviréis Y Viviréis Señor Yo Profetizo En Esta Mañana Que Tu Espíritu Comienza A Soplar Y Comienzo A Ver Como Olas Olas Que En El Espíritu Que Comienzan A Manifestar Comienzan A Moverse Aquello Que Estaba Muerto Aquello Que Estaba Seco Aquello Que Estaba En La Sepultura El Espíritu Santo Comienza A Sacar Comienza A Vivificar Esos Huesos Comienza A Poner Músculos Comienza A Poner Piel Tendones Comienza A Vivificar Comienza A Ver Como El Espíritu Santo Empieza A Renovar Tu Mente El Espíritu Santo Comienza A Renovar Tus Emociones A Quitar Toda Mentira Del Enemigo En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Yo Desarraigo Todo Aquello Que Ha Querido Venir A Levantarse En Contra De Tu Pueblo Señor Todo Espíritu De Muerte Es Atado Y Es Echado Fuera En El Nombre De Jesús Señor Tú Venciste A La Muerte Tú Venciste A La Muerte La Muerte Se Sujeta A Ti Y Yo La Sujeto Tu Muerte El Espíritu De Depresión El Espíritu De Ansiedad El Espíritu De Desánimo El Espíritu De Desesperanza En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Te Vas De La Mente De Cada Una De Las Que Están Aquí Te Vas De Sus Cuerpos Y Yo Declaro Que El Soplo Del Espíritu Santo El Soplo Del Espíritu Santo El Espíritu De Dios Viene A Vivificar A Cada Una De Las Que Estamos Aquí Dile Espíritu Santo Te Recibo Te Recibo Espíritu Santo Te Recibo Espíritu Santo Dile Señor Ven Vivifica Estos Huesos Vivifica Estos Huesos Vivifica Más Sopla 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 Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Fluya Fluya Señor Fluya Señor Sopla Señor Sopla Sopla Señor Sopla El Silvido Apacible De Dios El Silvido Apacible De Su Espíritu Sopla 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 Señor Sopla Señor Nuevas Nuevas Fuerzas Nuevas Fuerzas La Enfermedad Se Va El Temor Se Va En el Nombre De Jesús Y Tu Espíritu Sopla 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 Fluye 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 Inúndanos Señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!